hola buenas noches bienvenidos bienvenida a susurros del papel hoy traigo para enseñaros un haul de compras de dos tiendas una es online y física y la otra de una tienda online una es del black friday y el otra la otra entonces vamos a empezar por la que no es del black friday que es también instagram que ellos estaban vendiendo lo las cintas de sari y me puse en contacto con ella y bueno y le pedí cintas de sari mira y ella me ha regalado esta goma eva en un celeste que es muy bonito la verdad es form de dos milímetros y bueno es tamaño en folio me lo han regalado ellos y yo les compré estas piezas de metal que me gusta mucho y compré un paquetillo y después mira son sari le compré sari rosa esto la verdad es que allí donde mejor lo encontrado y mucho arreglado de precio me refiero y muchísima variedad mira este rosa que es espectacular este en negro este que es en gris este color así como un poco marrón entre marrón y dorado que más le compré este otro que también es muy bonito es como un gris muy bonito le compré este que es blanco que me parece súper bonito también le compré este que es azul marino compré un poquito de cara mira compré este color canela que también muy chulo bueno este color canela compré este en celeste este rosa que un rosa más empolvado que este veis compré este lila aunque ahí se ve muy oscuro pero no lo es el color hombre lila oscuro pero está mira en color un color lila oscurito y venían dos metros porque lo mismo que o tres metros lo que puedes comprar son creo que tres metros y entonces yo pedir lo mínimo que ellos te vendían veis este verde que me parece también muy bonito este que es entre 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 rojo ahí se ve muy rojo pero no es entre rojo y rosa este que también hay otro rosa veis que no se presta ninguno de los otros dos estos son los tonos de rosa este que es más rojo o más granate no más rojo que el tíbulo qué más le compré este también es dorado este azul que es precioso un azul agua este es ver entre verde y azul un verde azulado un azul petróleo este que es muy bonito y este otro que es también otro azul en esta en la gama que seguiría a este mira es muy bonito y ellos por la compra de todo esto aparte de él fue a mirar pues en este sobrecito es que yo lo había tomado llegué mira me ha regalado esta cajita para guardar bueno cosas chiquititas con gente pues las purpurinas me han regalado este corazón de goma eva me han regalado una hoja de un libro viejo y además huele a viejo este sobre que es como de papel vegetal este sobrecito y además va escrito esta blondita que vino doblada pero bueno esta blondita que es muy bonita en la blanda y dos copitos de nieve de goma eva y otro corazón de de cartulina roja y y una tienda que también de física creo que desde el norte creo que desde el país bajo por ahí y lo cogí allí porque es donde más barato me salía la verdad que los aries y yo tenía que ir buscando sal y allí pues lo encontré y luego que me ha llegado hoy de esa misma tienda veis que por ahí está la dirección voy a abrirlo por aquí si encuentro las tijeras aquí esto ha llegado hoy estoy grabando con el lado de luz creo que veis que es esta me han vuelto a regalar por ahorita es que cuando hace una compra en la casa voy a poner una aquí viene todo que voy a poner a un lado aquí viene algo gorda no se lo puedo pues vamos a empezar lo enseño esta pasta que la vi también en instagram es una pasta que se da con espátula con un con sobre un esténcil y después se le pone el secador y la pasta se se infla vale coge cuerpo y le pedí y me gustó y yo de pasta no tengo nada y entonces las piernas y luego pues me volvieron a pegar la misma mirad la el mismo tono que ya tengo de FUAMI muchas gracias y aquí bueno aquí viene la la patulilla y mira que le pedí vayas le pedí este molde que lo voy a poner voy a ponerle debajo el FUAMI para que se vea bien que es de la colección Vagaboo este es del señor del mister voy a poner esto ahí porque si no mirad veis no lo va a coger entero ahora sí veis aquí está el señor la máquina esta que volaba que es como un globo bueno pues este este molde le cogí esto esto vale sí el este el pincho retráctil de tin hall que tenía quería tenerlo le cogí el buril retráctil también de tin hall que precisamente esta tarde he visto un vídeo de mi peque María y lo he visto que lo estaba enseñando pues esto viene con dos recambios creo que son dos recambios sí y el retráctil sí son dos viene con dos veis tres trae tres tres y el que viene puesto vale mirad esta es una estos papeles que son de acetato creo que es de este de la colección de estamperia también son cinco piezas contiene seis piezas acetato a cuatro o cinco piezas y un especie blanco y yo también lo veo pues es que me parece que se envío para aquí bueno vale como lo abrimos ahora que ya lo he visto perfecto y ya os lo enseño aquí es también de la colección de estamperia para alguno que quedaba bien mira porque me gusta mucho esta colección y andaba detrás de ella mira esta es una son acetato a ver ahí ahora que tengo el aro de luz se refleja el aro de luz bueno claro esto es acetato este es muy gordito a ver voy a enseñaros este es otro mira es súper bonito eh este es transparente ha puesto en la pieza que venía esta que era transparente muy gordito este es una calle a ver aquí tiene que haberlo este que parece en cartas como en un mapa y acá que es un mapa mira y son muy bonitas hombre también en elisa en elisa pero las otras son muy bonitas la verdad que sí y son de acetato bastante grueso eh seis piezas pero no sé si ponéis otra imagen del acetato después pedí la colección de 20x20 del Mr. Bagamond porque el de ella no 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 le quedaba estaba agotada compre de la colección la los 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 10 levantarle este es el de ella veis que me parece súper bonito y el y este el del señor el del Mr. este estos dos y después es que se ha agotado muy rápido y ya no lo tenían casi nada ya le pillé este que es el sello que es muy bonito sello de caucho eh súper bonito y cogí a ver si me quema la maticera que me quema la maticera porque no hay otra manera de de nada mira no sé si se va a ver bien porque son muy chiquititos eh ¿Veis? la de esta es así creo que se puede aprovechar entera como creo que será a doble cara si mira la portada vienen los recortables este Mr. Vagaboon esta tiene un montón de detalles para fijarse esto va a estar mirándolo un rato yo lo acabo de abrir ahora con vosotros luego un lado de David mira esta 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 este también está el sello pero no me no me llamo la atención este esta que viene tarjeta las tarjetas por detrás el señor Mr. Vagaboon para escribir una crónica mira bueno yo creo que es preciosa mira 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 es muy bonito es muy bonito y la contraportada mira por dentro es chulísimo por detrás es muy bonito es muy bonito y también compréis los Daycoups de Evie de ella a ver si puedo conmigo mira ya sabéis que los Daycoups de estampería pues son unidades que gorditos son y traen y traen cuarenta y cuatro piezas este es el de ella y este el de él luego os los pongo encima de la mesa y os hago un barrillo la calidad es súper buena eh me encanta la calidad de los Daycoups de estampería son súper súper buenos quería enseñaros ah y me regalo que me hicieron me voy a abrir me metieron esta cajita de pasta tipo como la de como la del Teri pero mucho más chiquita que más ah mira me metieron esta maderita muy chula ah una estrellita de fuamira una una florecita este trozo de bueno una hoja de un libro este otro sobre que es distinto al otro es un sobre como un papel de seda un poquito más fuerte que el papel de seda una florecita de familiar y otras dos más que entonces que la otra se ha soltado esta vendría con ella esta esta florecita ay que mona mira esto tres bellotas que bonita que bonita me gusta mucho muchas gracias y la maderita por mi me gusta mucho y bueno y y el tag en cartulina que bonita la la bellota bueno yo es que me llama la atención mira las florecitas la madera es muy bonita también me gusta mucho 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 y y la cajita y esto que me encanta ay os voy a enseñar que ya tengo abierta la la caja aunque no he visto todavía nada que bueno que compre en esta tienda y que compre pues compre esto que nunca viene mal pues compre en rojo porque no tengo y el dorado porque pensé bueno para ahora para las navidades pero bueno ya pero bueno esto siempre vale y el dorado y el rojo pasa en Valentín también está chumis ya compre estos rotuladores vale que me gusta mucho compre este verde me gusta mucho 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 y compre este en en oro rosa es como color carne un salmón muy clarito porque pinta muy bien y la estela que dejan es muy buena me gustó y cogí ese compre este copi uno nada más en color ciam creo que este agua en color agua y por lo que yo hice el pedido es porque yo quería esta colección es de 20 por 20 también chiquita así y bueno es de francacía es de prima es de prima marketing que es esta vale la de sugar coqui esta y bueno mirad es a doble cara aquí hay un montón de tarjetas por aquí con una maderita bueno ya ven esta yo creo que no es de este año pero me encontré con que me gustó y dije bueno pues voy a pedirme una las partes de atrás todas son iguales hasta el momento y cuántas traen de cada una dos tres tres y y cuatro ahora vendría esta vale y trae por detrás galletas tres y cuatro a ver a ver a ver a ver que yo vea uno dos tres cuatro cuatro son muy gordas eh y de esta trae cinco tres cuatro y de esta trae cinco estas con los patines y tal esta trae una tres cuatro y cinco cuando la primera trae cuatro y por detrás viene así con un pueblito esta que viene aquí con los patines el muñeco de nieve esta trae mirad por detrás el papá noel en rosa una dos tres cuatro y cinco esta también con muñeco de nieve uno tres cuatro y cinco y por detrás así y por último la del bambi que trae una dos tres cuatro y cinco y por detrás así así bueno pues entonces esta trae treinta hojas pues te trae tres cinco uno dos tres cuatro no que se ha quedado que se ha quedado pegada aquí ya está ahora sí me cuadra pues este pedí los dais de la misma colección los efímeras vale esta que traen todas estas estas que son otro otro efímeras distinto a estos traen todos estos son treinta y dos también en rosita y los pegatinas puffy que son todas estas todo esto si es del blanco estos que se los guía Maggiocci y me gustaron y dije bueno pues yo los voy a pedir es que me gustaron mucho y dije pues yo los voy a pedir que son de la misma colección eh son embellecimientos y es una rosa de los vientos me gustan con una estrella ártica este abecedario de su marca este que me gustó trae mucho y compré estas palabritas que vienen en hay no es puffy pero es de esas que vienen infladitas vale y pone navidad la pone ahí sofá y manta diciembre regalo montando el árbol y familia que después esto se gasta enseguida y por detrás y por detrás vienen así compré este y por último enseñaros que compré este porque está avanzando muy precio también bueno pues voy a pillarlo y ya no tengo me parece muy bonito son de halloween llevan textura y hay uno de 200 gramos y otro de 150 bueno ve yo lo enseño mirad la contraportada viene ay esto ya es más difícil eh tengo que levantar más en este mira la contraportada viene así esta sería la primera hoja que de la primera o sea trae uno dos tres cuatro de cada así y por detrás así esta sería la siguiente que son murciélagos y por detrás tiene textura lleva plata es muy bonita y me gustó y se tocan eh están en el relieve y después y después tenemos esta y por detrás mirad que divertida así y divertida tanto por delante como por detrás después tenemos esta y por detrás así así esta y por detrás y por detrás esta es la misma es lo que cambia el fondo y ahora esta que tiene textura y por la otra cara es así y esta así que parece que está en 3D y estas por un lado y por el otro y estas que son todas calabatas tanto por delante como por detrás por último esta que por detrás esta así lleva, esta es perlada y la contraportada que sería esta pues ya está solamente es esto y ellos me regalaron esto que es un que ya lo he visto mucho por los canales que es un un cúter de una nubecita que lleva un colgante y esto pues va para allá y después para abajo ahí y para atrás ¿veis? que muy gracioso lleva aquí colgando esto y Gracias por ver el video 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 Si os ha gustado no son muchas compras de Dura's Free Day Pero es que yo no tenía pensado pedir nada Lo pedí por la colección de Navidad Pero ya cuando ha llegado ya tenía todo terminado Si os ha gustado y es así y me queréis dar un like Pues yo que os lo agradezco Nos vemos muy pronto Y cuidaros Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!